¿Qué se ganó? Ella se ganó boletos para Natsberry Farm Mira, cuatro boletos Pues ya ves, participando aquí ¿Pero cómo participó? ¿Una rifa? Claro, pero aquí pregúntale Quiero saber si está contenta Oye, ¿te vas a ir a Natsberry Farm? ¿Cuándo? No, es que se los puede regalar a alguien, ¿no? ¿Quién los ganó? ¿Tu mamá o tú? Ella Con un boletito de rifa, ¿verdad? Sí Y gratis Con Diego y... ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Brody ¿La muchacha? Rosy, Brody, Rosy ¿Qué le parece la estación? Pues no la conocía, pero ya la estoy conociendo ahorita Y ya sé que regalan Vamos a seguirlo escuchando Para seguir ganando Paz